... Nosotros pensamos que la Feria de Ciencia sirve para que los estudiantes de colegios secundarios tengan un contacto con la universidad y a través de ese contacto puedan llegar a tener una relación directa con determinadas carreras de la universidad que por supuesto a través de la investigación, a través de los procesos de desarrollo científico-tecnológicos tengan un conocimiento mucho más amplio y que les permita elegir una carrera que pueden seguir y que por supuesto la experiencia demuestra que la oferta académica a la universidad es muy amplia y que indiscutiblemente los chicos cada día se sienten más atraídos por la oferta que tiene la universidad. Los profesores que se acercan, que traen a sus alumnos, ven como muy favorable este acercamiento hacia la universidad y de la universidad hacia las escuelas porque es una manera de repensar la educación secundaria, una mejor preparación propedéutica para seguir estudiando y pensar también en una mejor preparación profesional para aquellos que no siguen estudiando. La universidad dice que los ayuda a repensar la enseñanza y desde la carrera de LES con los que hablé plantean las problemáticas que la educación secundaria tiene hoy y también este acercamiento de ver otra manera de enseñar desde el mismo COPRUN y desde la misma universidad. Mi nombre es María Paula Asís, soy titular del área de inglés del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad y dentro de la carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental en inglés trabajamos un proyecto articuladamente con la materia de Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable mediante el cual trabajamos RSU, esa temática, dentro de lo que es Argentina y en otros lugares del mundo. Y hay un artista muy importante a nivel mundial que es Vic Muñiz, que hizo una obra muy interesante con un basural de Río de Janeiro, hay un material en inglés que trabajamos sobre esta temática y se trabajó en Derechos Humanos también, él es fotógrafo y desarrollamos un concurso de fotos con ese leitmotiv en el cual nuestros alumnos fotografiaron su barrio y escribieron un caption, escribieron un epígrafe en inglés, para comentar lo que estaban mostrando. Llegamos a este momento para entregar el premio a una foto que fue elegida por algunos profesores de la carrera y gente del área de Comunicación de la Universidad, así que desde distintas perspectivas se eligió una foto del grupo Green University, Paola Bustos, Abigail Lunes y Jenny Ferrolin. Fue una actividad muy interesante y motivadora para los alumnos y un punto de partida para articular este tipo de actividades e iniciativas con otras universidades, con escuelas secundarias de la zona y tal vez llegar a proyectos más ambiciosos como realizar cortos con otras carreras de la universidad. Las experiencias que estamos mostrando tienen que ver con las propiedades del agua, tanto en lo que es el agua como sustancia y su comportamiento en los sistemas y además estamos presentando los fenómenos de acidez y basicidad y la relación que tiene esto con, por ejemplo, el efecto nocivo que tiene la lluvia ácida, el deterioro y además los chicos están mostrando cómo funcionan los indicadores, que son sustancias que cambian de color de acuerdo al grado de acidez de una determinada solución. La gente que está presentando las experiencias son todos estudiantes que están cursando la licenciatura en gestión ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!